a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otras vidas reacciones videos acción que voy a tener que reaccionar así en plan así como está porque cuando el vídeo está así así que nada que le va a decir que le va a decir a avisarle que potente esta vida de reacción puede que no sea de las mejores y bla 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 hay más youtubers que hicieron vídeo reacción en la descripción está el vídeo completo sin mis reacciones bla 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 voy a postar mucho el vídeo me gusta hablar mucha mierda bla 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 lo estoy acelerando porque ya saben que ya me cansé ya de decirlo ya me estoy cansando y bueno para explicar lo más rápido entre comillas y nada así que vamos con la dirección estamos aquí en una dirección de salir otra vez otra de salir porque salir está subiendo o sea salir parece ya tienen buena mucha expectativa sobre positiva de que va a ser el próximo my tower vi este tema justo disco my tower o sea salir y my tower la leyenda con la siguiente leyenda o sea vamos a seleccionar a esto sí o sí o sea voy a dejar esto por aquí la tiga que iba a cambiar ahora toca ver no facturar dónde está el que dijo camino se me iba a dar ahora les toca que aportear le dije que iba a cambiar salida bajo pero no me voy a dejar el tipo esto para genial pero hay una envidia que la cuenta no para recordar de los que inviertos facturamos como amenaza no pienso parar ahora te sería como el remix dice remix esto si es el remix del tema de salir de la anterior que reacciones a los cambios que se llamaba a mí me dice cambio pero no se llamaba si todos quieren comer al canal además justo lo hizo my tower contacto al dinero y el equipo a todos los presupuestos no quiero saber el derecho a la vía yo la conecto si me tío en ti dispuesto a romperle todos sus proyectos a los peones está bueno el tema está bueno el remix me está gustando me está gustando como le mete obviamente poco a poco la vida va a cambiar a ser mío o sea que la cuenta no para cobrar de lo que invierto factura no más amenazas no pienso parar hasta ninguna nos tiran ahora todas quieren comer caviar por favor no me llamen no contesto antes ninguna lo tiraban ahora todas quieren comer caviar para el dinero y el impuesto el presupuesto no quiero saber del resto la vía yo la conecto si me tiran todo su proyecto a los peones no le contesto empezamos desde abajo para hacer el dinero para mí a tu red ves que canta es que canta igual wey confundí hasta ir con con my tower al principio pensé que estaba cantando my tower nada que ver cómo va a cantar my tower si el tema de salir primero ahora entró my tower porque llegamos sin brincar está para cinco veces que tienen un estilo muy similar a my tower el salir por eso sabía yo que por eso dicen que es el siguiente my tower o sea lo confundí por un momento en contra de michael no hay mucho que hablar te llevo quien te trajo con mi club yo los contagios no puedo acusar de plagio pero no le paro muchos dicen que están puestos para mí pero yo te apuesto maní que van a mamá y cuando nos vean en lo que es por salir la baby se la dejo a salir antes no querían ahora la baby se la dejo a salir madre mía con una en cada país en su trampa yo no no confío en nadie huele bicho mira abel y caín no los dejo llegar hasta ahí no confío en nadie huele bicho mira abel y caín eran dos hermanos de la historia está ando con el para antes de que el primer verso se me safara ahora nos vamos de safari para el desierto del sahara me las clavo en la semana en el weekend sayonara yo no pienso cambiar si no es una rayonara lo fue investigando pero yo no sé nada el envidioso al ver el progreso se enfadar los bolsillos encontrando yo fumar este sí me lo descargo este es otro que me voy a descargar lo que es desde que salió de la hay y el remix de cambio me lo descargo vaya soy un hijo de puta pero más ya me descargué el de gasilio de la hay y esa grada y empezamos desde abajo de la hay poco con la vida va a cambiar para ser mi ojos de amor para que la cuenta no para cobrar de lo que invierto facturamos no me amenacen no pienso parar ante ninguna nos tiramos y ahora todas quieren comer cabial para no me llamen no contesto para el dinero yo estoy puesto por favor no me llame no contesto no contesto para dinero y me gustó me lo voy a descargar en cuando termine esto me lo descargo qué temas que temas a salir y my tower baby my tower baby bueno bueno me lo voy a descargar ahora mismo así que nada lo que le quería decir que si veo voy a decirlo rápido porque también me estoy cansando de decirlo si tardo unos días en traer vídeos es porque estoy preparando en una serie de vídeos para para que si traes vídeos todos los días en plan si digo bueno me tomo una semana o me tomo bueno si me tomo una semana porque vienen muchísimos vídeos seguidos pero si me tomo qué sé yo dos días tres días es porque eso me estoy haciendo vídeos reacciones de peticiones de ustedes que siempre reaccionan a eso o cosas que que yo quiero reaccionar y o sea yo siempre quiero reaccionar lo que ustedes me dicen porque conozco más de la música y conozco más de lo que me dicen y y están buenos los temas o sea mira me voy a descargar este así que nada eso estoy haciendo vídeos reacciones y después tengo que después de ser vídeos reacciones ver cuántas vídeos reacciones hice y hacer la misma cantidad pero de gameplay en plan vídeos reacciones ya hecha ahora tengo que hacer 20 vídeos reacciones hechas tengo que hacer 20 gameplay y bueno estaré ahí trabajando en esos días que no esté activo en el canal es que estoy trabajando estoy trabajando por el canal y después de esto vean que ya subí un vídeo dice uy ya se viene ya se viene se viene la hora de vídeo diario así bueno ahí van a tener vídeo todos los días todos los días todos los días porque voy haciendo la petición en orden o las reacciones que yo quiera y nada eso grabó con el teléfono dios mío el nivel de novatada de novato en esto de reacciones se nota a distancia así que nada si le gustó el vídeo de en like y si no dislike y suscriban se que es obligatoria si no se suscriben le caeré un meteorito y nada yo me despido un bye chufio suscríbete chufio suscríbete